¡Hoy trolearemos a los nuevos cárteros Bambam 4 en un concurso de construcción de los nuevos personajes de Skibity Toilet! ¡Pero yo haré trampa para ganarles! Ya que tendremos el super muro transparente y la herramienta de dibujos con la cual cualquier personaje de Skibity Toilet que dibujemos Por ejemplo, si dibujo aquí a un Skibity Toilet con lentes y ponemos la palanca y lo activamos ¡Bam! ¡Bam! ¡Aquí apareció el super Skibity Toilet con lentes! Y tiene un super escudo y veo que épico se ve su arsenal Así seguramente les ganaremos y conseguiremos demasiados puntos ¡Ay, opila! ¿De dónde saca Stratus Gartero Bamba? ¡Bueno que comience la ronda! ¡Mira esto, opila! Creo que tenemos que elegir ahora un color de la ruleta para ver que Skibity Toilet nos toca ¡Ya sé! Voy a elegir mi color favorito en color rojo ¡Vamos a ver si le doy! ¡Pam! ¡Ahí está! Se le da color rojo ¡Vamos a ver qué personaje nos toca! ¡Aquí está! ¡Nos tocó dibujar al Skibity Toilet metálico! ¡Ya lo escucharon mamás! ¡A trabajar! ¡Quiero todas las máquinas funcionando! ¡Tenemos que hacer el mejor Skibity Toilet metálico! ¡¿Cómo lo vamos a hacer?! ¡Vean! Ya está planeando cómo hacer el Skibity Toilet metálico ¡Lo bueno que yo sé cómo hacerlo! ¡Y ha llegado el momento de hacer trapa con la herramienta de dibujos! En primer lugar vamos a hacer el Toilet normal ¡Y le vamos a poner lo que tiene metálico por aquí! ¡Que es como una sierra giratoria del Skibity Toilet! ¡Le ponemos un poco de bordes por aquí! ¡Y creo que ya nos está quedando nuestro Skibity Toilet! ¡Ahí está! ¡Es la versión mejorada como de Skibity Sierra! ¡Vamos a ver si este dibujo funciona! ¡Ponemos el botón mágico justo aquí! ¡Y vamos a activar el dibujo! ¡Bam! ¡Oh! ¡Que apareció el Skibity Toilet! ¡Cierro gigantísimo! ¡Skibity dum-dum-dum! ¡Yes, yes! ¡Vean! Tiene como dos torretas aquí ¡Y de abajo creo que tiene un super escudo! ¡Sí! ¡Ay no! Y esos dientes creo que no son los dientes del Skibity Toilet ¡Con este vamos a conseguir demasiados como 800.000 puntos! ¡Vean! ¡Y tiene los ojos de color blanco! ¡Ok! Creo que el Skibity Toilet se puede poner en ese como Hero Brave Y creo que ya sé cuáles mejoras le podemos hacer a este super Skibity Toilet mutante Y es que con el pincel mágico vamos a ir coloreando toda su sierra eléctrica con bloques de diamante ¡Vean! Parece como si lo estuviera coloreando y pintando En primer lugar le ponemos estos bloques de diamante por aquí Y si se estarán preguntando por qué faltan colores es que lo vamos a hacer en alta definición Pitamos un poco más por aquí al Skibity Toilet ¡Ya casi nos está quedando su sierra de diamante! ¡Vean cómo se está viendo! ¡Coloreamos un poco las orillas también por aquí! Y también vamos a ir coloreando de diamante las torretas del Skibity Toilet ¡Vean! ¡Ya casi nos está quedando! Y bueno, creo que también vamos a hacer su Toilet de diamante ¡Ya lo estoy coloreando absolutamente todo! Y creo que también podríamos poner una prueba a los Bambam Así que coloreamos de diamante nuestro Toilet por aquí Y nuestro Skibity Toilet de diamante chetadísimo ¡Está listo! ¡Vean qué épico se ve así como de diamante! Desde aquí abajo yo le daría como 5.000 puntos a este Skibity Y es como uno de los más poderosos Y creo que también le podríamos poner como un rayo láser que salga del ojo ¡Oye, está bien! Que parece como si estuviera disparando ese como rayo láser Ahora sí, este Skibity Toilet resulta ser como el mejor de todos ¡Estoy listo para hacer la prueba a los Bambam! Y de hecho, hablando de Bambam, vamos a ver cómo van ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Vean! ¡Apenas tienen como un Toilet de miniatura! ¡En serio! ¡No puede ser! ¿Cómo tienen esa cosa tan pequeñita? Bueno, nosotros vamos a construir aquí la mejor prueba de Skibity Toilet ¡Bambam! ¡Necesito su ayuda! ¿Cómo construimos este Toilet de aquí? ¡Tiene que ser uno de los mejores y más gigantes! ¡Alguno de los nuevos! ¡Ayúdeme! ¿Quién me va a ayudar ahora? ¡Ya sé tú! ¡Oh! ¡Ya te ayudo, Pila! ¡Yo sé cómo construir los Toilet! ¡Más te vale que lo construyas, viejos, picos! ¡Porque este reto lo tenemos que superar para ganarle! ¡Mentira, mentira! ¡No sé cómo hacer el Toilet! ¡¿Cómo lo voy a hacer, Opila?! ¡Tranquilo! ¡Déjanos hacer esto! ¡No me importa cuál de ustedes dos lo haga! ¡Comienzan a hacer el Toilet! ¡Ustedes miren y aprendan, Bambam! ¡Conozco los mejores comandos de hacker! ¡Me voy justo por aquí! ¡Y el Toilet aparece con los comandos de hacker! ¡Aquí está, Bambam! ¡Si el Toilet ha aparecido! ¡Ah! ¡Pero creo que ahora nos falta hacer la cabeza! ¡No tiene cabeza el Skibby de Toilet! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo acabas de hacer esto, Hunky Jake?! ¡Bueno, tenemos que hacer ahora la cabeza! ¡¿Qué ha hecho el Yuna ya?! ¡¿Qué tiene ya, chicos?! ¡El Yuna tiene un Skibby de Toilet de diamantes! ¡De sierra! ¡Ay no, ay no, ay no! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡Ya sé! ¡Tenemos que mejorar eso para que sea como el de él! ¡Tenemos que poner la sierra por aquí! ¡Rápido, Bambam! ¡Comienzan a construir y apresurrense! ¡Esto nos va a construir en muy poco tiempo! ¡En poco tiempo! ¡Oh! ¡Pero ahora que lo resultan, podemos usar comandos! ¡Oh, Bambam! ¡Pero estamos haciendo trampa! ¡Nos van a descalificar de concurso! ¡Tú tranquilo, Stinger Fleet! ¡Tengo comando preparado aquí para hacer la sierra! ¡Uy! ¡Vamos a ir por aquí, más debajo del Toilet! ¡Y vamos a poner el comando! ¡Se puso! ¡Ya se puso! ¡Y creo que ahora, Bambam, nuestro Skibid y Toilet ya tienen la sierra! ¡Miren esto! ¡Ay, pero creo que le falta definición! ¡Alguno de ustedes! ¡Encárguense de estos detalles! ¡Apúrense! ¿Qué? ¿Qué acaban de hacer los Bambans allí? ¡Hicieron como un Toilet! Creo que ellos están haciendo como trampa también, como con comandos. ¡Intentan como copiar mi construcción! ¡Pero bueno, nosotros les vamos a poner una prueba! ¡Y en primer lugar, para hacer la prueba de nuestro Super Skibid y Toilet necesitamos hacer un ascensor! ¡Y para eso tenemos aquí los anillos propulsores de colores! Ponemos uno justo aquí abajo y si me subo, este me hace brincar. ¡Pero ahora sí pongo a este comando! ¡Bam! ¡Ahora tenemos una fila de 100 anillos de colores! ¡Y ahora sí me subo aquí! ¡Brico! ¡Demasiado altísimo! ¡Vean! ¡El elevador creo que sí sirvió! ¡Y aquí está el Skibid y Toilet! ¡Ay, creo que está como la mitad! ¡Vamos a poner que sean 200 anillos de colores! ¡Ay, qué! ¡Vean! ¡Estoy subiendo demasiado alto! ¡Creo que aquí la prueba puede comenzar! ¡Y el elevador de anillos de colores está listísimo! ¡Y ahora ponemos esta plataforma de color rojo y el elevador! ¡Ahí está! ¡Simplemente los Bambans tendrían que subirse a esta plataforma y pasar por el ascensor de colores! ¡Vean! ¡Qué épico se ve desde aquí arriba como estoy subiendo! ¡Parece como una hipnosis o algo! ¡Vean! ¡Y llegué aquí, donde será la prueba de los Bambans! ¡Rápido, mamás! ¡Apresúrense a construir esta sierra! ¡Por favor, ayer ayúdenme! ¡Que eso no lo puedo hacer yo sola! ¡Tenemos muy poco tiempo! ¡Tanquila, Opila! ¡Déjamelo a mí! ¡Ya sé qué mejor hacer a nuestro Skibid y Toilet! ¡Lo voy a hacer de color naranja! ¡Creo que yo no he usado una brocha! ¡Sí, aquí está la brocha! ¡Este será el mejor Toilet, Opila! ¡Solamente mira cómo lo estoy coloreando! ¡Es un Toilet de color naranja metálico! ¡Stinger Flynn pinta! ¡Stinger Flynn pinta! ¡Este tiene que ser de color naranja! ¡Mi color favorito! ¡Pinto de color naranja con la brocha por aquí! ¡Pinta rápido, rápido! ¡¿Qué?! ¡Opila, Vir! ¡Tienes que ver esto! ¡Desde aquí arriba el John tiene eso de diamante! ¡Ok, tengo que apresurarme a pintar, a pintar, pinta! ¡Pinto! ¡Stinger Flynn pinta! ¡Stinger Flynn pinta! ¡Pinta todo de naranja! ¡Uy, ahí está listo! ¡Nuestro Skibid y Toilet es de naranja! ¡Seguramente le gustará al juez! ¡Mira eso, Pila! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo que yo no utilicé esa brocha?! ¡Oye, Stinger Flynn, pero ¿por qué lo haces de color naranja?! ¡Ay, bueno! ¡Espero con esa brocha pintarles el mejor Skibid y Toilet! ¡Rápido, mamas! ¡Comiencen a pintar esta construcción! ¡Tiene que ser la mejor de todas! ¡No importa si ellos tienen esa cosa de diamante! ¡Nosotros pintamos por aquí! ¡Pinta, pinta, pinta, pinta rápido! ¡Ya estoy pintando! ¡Pinta, vamos, mamas! ¡Ay, está! ¡Creo que ya estoy acabando de pintar! ¡Listo! ¡Pila, pero ¿cómo vamos a hacer la cara del Skibid y Toilet? ¡Ay, sí es cierto! ¡Nuestro Skibid y Toilet de color naranja metálico no está listo! ¡Me falta la cara! ¡Oye, por favor, descárguese de la cara! ¡Apúrese! ¡Vean esto! ¡Los vamos a estar haciendo como un Toilet naranje! ¿Es en serio? ¡Me pregunto cómo lo habrán coloreado tan rápido! ¡Pero nosotros sin duda se ve demasiado mejor! ¡Subimos por aquí por el propulsor! ¡Y ahora sí vamos a hacer la prueba! ¡Hacemos una mejora al láser del Skibid y Toilet! ¡Y vean! ¡El láser de aquí se ve demasiado epiquísimo! ¡Y esta será la prueba! ¡Ya que después de que suban por aquí por el ascensor! ¡Tendrán que superar esta prueba láser! ¡Y es que justo aquí podemos poner lo necesario! ¡Esos láseres chetadísimos! ¡Por ejemplo, si colocamos varios láseres de esta forma! ¡Será demasiado difícil pasar por aquí! ¡También colocamos láseres aquí abajo! ¡Y ahora sí tendremos mucha más defensa de láseres! ¡Ponemos unos cuantos más láseres por acá también! ¡Y ahora el túnel de láseres está completadísimo! Los Bama tendrán que pasar toda esta defensa de láseres chetadísimos que es como el láser del Skibid y Toilet para llegar a la siguiente recompensa ya que si llegan aquí les daré mil puntos! Y como quiera no creo que lo logren ya que está muy difícil porque los láseres hacen demasiado daño y por ejemplo, si ponemos varios creepers aquí creo que se eliminan porque los láseres son muy potentes y creo que tengo una idea más para trolearles pero antes vamos a ver cómo van los Bambas ¡Atención, Bambas! ¡Apúrense! Tenemos que hacerle una cabeza a nuestro Skibidito ¡El hechachadísimo! ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Alguien de ustedes se puede encargar? ¡Ya sé tú, Jeffyster! ¡Tú que no has hecho nada! ¡Dejáganse de la cabeza del Skibidito! ¡Gracias de cosa! ¡He hecho el John allá! ¡Se puede ver arriba de los muros! ¡Mira! ¡Allá está! Ok, Bambas, creo que estamos en problemas ¡Rápido, hagan la cabeza! ¡Tú, Jeffyster! ¡Yo me quedaré aquí viendo a ver cómo hacerlo! ¡Dios mío! ¡Se ve por arriba del muro! ¡El guión es todo! ¡Ay, sí! ¡Con el Super Skibidito! ¡El diamante! ¡P-P-P-P-P! ¡Ya me encargo de ello, Pilar! ¡Cui, cui, cui! ¡Comando hacker activado, Pilar! ¡Ahora toca solo hacer la cabeza de Skibidito! ¿Qué? ¿Qué has hecho, Jeffyster? ¡También conoces los comandos hacker! ¡Mira eso! ¡Parece como una cabeza de Skibidito! ¡Pero no tiene nada de nada! ¡Tenemos que hacerle algo! ¡Tenemos que hacerle algo! ¡Ya sé! ¡A ver si podemos usar en los lentes al Skibidito! ¡Y la en sí! ¡Mira! ¡Lo estoy coloreando con la brocha hacker! ¡Le ponemos su lente aquí! ¡Ya nos está quedando! ¡Ahí está! ¡Lo pintamos los lentes! ¡Y ahora le vamos a poner su cabello! ¡Ay, creo que este es Skibidito! ¡Este pelón! ¡Apúrese, mamas! ¡Porque mire lo que tiene el Yorayet! ¡Déjame ver el cabello, Pilar! ¡Yo lo intentaré! ¡Pero primero le ponemos una sonrisa épica al Skibidito! ¡Y ya nos está quedando! ¡Ya sé! ¡Vamos a poner el cabello de color azul! ¡Mira eso, Pilar! ¡Nuestro Skibidito! ¡Y es más cool que el de él! ¡Porque tiene el cabello azul y es el mejor! ¡Este Skibidito! ¡Sabe cómo tiene eso el Yorayet! ¡Ay, no! ¡Necesitamos hacerle más mejoras! ¡Alguien, alguien! ¡Rápido, apúrese! ¡Qué clase de Skibidito! ¡Liden están haciendo los Bamban! ¡Vean esto! ¡Parece como un Skibidito! ¡Liden estampa! ¡Dios mío! ¡Es como un naranja! ¡Tiene el pelo azul también y tiene lentes! ¡Ay, por eso alguien se quería copiar de mí! ¡Porque tienen como un Skibidito! ¡Liden de color naranja! ¡Y se copiaron mi sierra! ¡No entiendo cómo ahora están construyendo con muchos colores! ¡Y lo que no saben los Bamban es que les puedo trolear su construcción! ¡Y es que justo aquí, enfrente de la prueba de nuestro Skibiditoilet de diamante de Láceres! ¡Vamos a utilizar la herramienta de dibujos para dibujar uno de los mejores Skibiditoilets para transformarnos! ¡Este no va a ser un Skibiditoilet! ¡Cualquiera va a ser un Super Skibiditoilet de nederita! ¡Le ponemos la cara por aquí! ¡Le ponemos el cabello! ¡Y creo que este lo vamos a poner como felices Skibiditoilets! ¡Ahí está! ¡No, ya sé! ¡Creo que le podemos poner lentes de sol! ¡Y aparte de las mejoras que le vamos a poner a este Skibiditoilet! ¡Van a ser como cohetes Super Polpulsores aquí atrás! ¡Espero que esto funcione y me dé a uno de los mejores líderes Skibiditoilets! ¡Ahí está el dibujo! ¡Y ahora ponemos el botón mágico y activamos el dibujo a la una, a las dos y a las tres! ¡Bam! ¡Vean esto! ¡Ay, creo que me transformé como en un Super Skibiditoilet y tengo cohetes alrededor! ¿Y los lentes? ¿Dónde están los lentes? ¡Ay, parezco como una caja de Super Skibiditoilet! ¡Está muy chetadísimo! ¡Y creo que también la habilidad es invocar a estos como clones de Skibiditoilets de nederita! ¡Vean! ¡Este está bailando el Skibiditoilet! ¡Y es el Skibiditoilet! ¡Así trolearemos a los bambas porque seremos el ejerito destructor de Toilet! ¡Es más, vamos a ir! ¡Tenemos que ir para allá! ¡Vamos a activar los cohetes del Skibiditoilet y nos vamos a mover rapidísimo! ¡Veo! ¡Parezco como un cohete! ¡Soy el Skibiditoilet cohete! ¡Ok, aquí estoy viendo la construcción de los bambas! ¡No se compara en nada a mi construcción! ¡Vamos a ir para ver qué hacen! ¡Atención mamas! ¡Nuestra construcción de Skibiditoilet está listísima! ¡Es el Skibiditoilet de lentes! ¿Eh? ¿Qué veo allá? ¡Es un Skibiditoilet! ¡Y se está moviendo demasiado raro! ¡Opla! ¡Debemos de tener cuidado con ese! ¡No queremos que le pase nada a la construcción! ¡Eh! ¡Rápido mamas! ¡Venga para acá! ¡Reuniros todos aquí! ¡Venga, venga mamas! ¡Necesitamos hacer un plan! ¡Opla! Creo que estamos muy en problemas. ¡Eh! ¡No! ¡Opla! ¡Por acá creo que se fue! ¡Ya va a juzgar nuestra construcción! ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas, Cosmicul? ¿Será el juez? Creo que sí. ¡Mira! ¡Tiene Skibiditoilet con lentes atrás también! ¡Y se está moviendo muy raro! ¿Por qué se ponera tan raro? ¡No saben los mamas que soy yo! ¡Y mi ejército chetadísimo de clones Skibidit con lentes de sol! Creo que voy a preparar bloques de comando para trolearles. ¡Y aquí tenemos los dos bloques de comando hacker! ¡El primero lo que hará será invocar a los mamas demasiados Skibiditoilet! ¡Vean! ¡Estar aparecieron demasiados Skibidit! ¡Va a ser como un ejército de nuestros hijos! ¡Uy! Creo que son demasiadosos, espero que esos los eliminen. Y ahora ha llegado el momento de probar el segundo bloque de comando hacker, mi favorito. Y es que en primer lugar, si nos ponemos la supervelocidad y activamos Sissi... ¡Vean lo que está pasando! ¡Estoy dejando como un nas de cohetes artificiales! ¡Ya que estamos activando el poder del Skibiditoilet! ¡Y eso lo que hará es que le hará demasiado daño a los mamas mía! ¡Parece como un aliento de dragón chitadísimo! ¡Estoy listo para trolearles e ir para allá! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está haciendo ese Skibiditoilet conmigo?! ¡Mira lo que está haciendo allá! ¡Creo que estamos en problemas! ¡Sí mamas no es el juez! ¡Estamos muy en problemas! ¡Ese Skibiditoilet está viniendo y se está moviendo como loco! ¡Estoy dejando mucha explosión! ¡Cuidado, cuidado mamas! ¡Ahí viene! ¡Rápido mamas! ¡Se parece para contraatacar! ¿Qué vamos a hacer? ¡Rápido! ¡Pela dibuja el muro! ¡Esto es la emergencia máxima! ¡Ah! ¡Sí es verdad mamas! ¡Voy a hacer un muro de metro con el pincel de dibujo! ¡Apúrese mamas! ¡Estoy construyendo el muro para defenderlos! ¡No debe de pasar por aquí ningún toile! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Me estoy atrapada! ¡Ay! ¡Estoy muy hada! ¡Hay que ir contra los Bambas con nuestros superfuegos artificiales! ¡Síganme Skibiditoilet! ¡Miren aquí hay uno! ¡Toma eso Cosmicus! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Opila! ¡Me tiene atrapada aquí! ¡Ayuda! ¡Opila! ¡Opila! ¡Eliminamos a Cosmicus de volada! ¡Y ahora sí ha llegado el momento de poner más Skibiditoilet! ¡Que comience la invasión a los Bambas! ¡Aparezcan! ¡Yo estoy poniendo demasiado! ¡Los estoy dejando todos! ¡Espero que les faltan construir el muro aquí! ¡Bambas logran entrar! ¡Opila! ¡Entró el Skibiditoilet! ¡No! ¡Fuegos artificiales! ¡No! ¡Fuegos artificiales! ¡No! ¡Tomen eso Gartero! ¡Vamos! ¡Tengo demasiados fuerzos artificiales porque soy el Skibiditoilet! ¡Cohete! ¡Vamos a ponerles demasiados Skibiditoilets! ¡Aquí ve cómo están apareciendo absolutamente todas! ¡Wing! ¡Wing! ¡Ayuda! ¡Wing! 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 ¡No! ¡Déjeme pase Skibiditoilet! ¡Wing! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Estoy poniendo el muro! ¿Dónde está? ¡No importa dónde está! ¡Tengo que extender este muro! ¡Wing! ¡Se fue para allá! ¿Qué estará haciendo con esos comandos? ¡Quizá se fue Opila! ¡Pero tenemos el problema! ¡Porque nos dejó a todos sus hijos Skibiditoilet aquí! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Opila! ¡Tenemos que proteger la construcción! ¡Apúrate! ¡Yo me encargaré de esos Skibiditoilet! ¡Le conseguí una espada de diamante! ¡Y tome eso! ¡Y tome eso Skibiditoilet! ¡Opila! ¡Me siguen demasiados Skibidit! ¡Creo que los mamás se están divirtiendo un poco! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡No los quiero! ¡Dejen de cazar el Skibiditoilet! ¡Y tome eso! ¡Oh no! ¡Aplau! 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 ¡Mi vida disminuye! ¡Ayuda! ¡Vean cómo está persiguiendo el Skibiditoilet! ¡Sigue flip por allí! ¡Creo que está en problemas! ¡No más en problemas va a estar porque les voy a colocar el comando hacker! ¡No mamás! ¡Es elevación Skibiditoilet de aquí! ¡Está elevación Skibiditoilet de aquí! ¿Qué? ¿Qué está haciendo allá? ¡Creo que estamos en emergencia! ¡Espero que esta ronda de Skibidit les guste mucho! ¡Activamos el bloque hacker justo aquí! ¡Y pam! ¡Y ahora los Skibiditoilet están apareciendo demasiados! ¡No, no, no, no! ¡Mamás, mamás, mamás! ¡Eso se salió de control! ¡Están apareciendo demasiados Skibidit! ¡Tranquilos mamás! ¡Yo me encargo de esto! ¡Tomen Skibiditoilet! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡Uy no, 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 no! ¡Pelatío que son demasiados! ¡Tomen esto! ¡No puedo frustrarlos! ¡Oh, pila! ¡Ah, quítense Skibidit! ¡Tengo un super mazo! ¡No! ¡Son demasiados, pila! ¡No los puedo atrapar! ¡No, no, no, no! ¡Me van a eliminar, pila! ¡Ayuda! ¡Tomen esto Skibidit! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto! ¡Los levanto pero no les hago nada! ¡Auxilio! A ver, creo que ya está teniendo problemas otro Batman y está siendo eliminado por los Skibiditoilets ¡Qué está haciendo bien! ¡Los levanta y los prende en fuego! ¡Pero cómo! Pero lo bueno es que no es problema ¡Los Skibiditos! ¡Los eliminaron! ¡Tranquilos mamás, tranquilos! ¡Para la construcción de la invasión! ¡La pintaré de Pedro! ¡Así no lo usará absolutamente nada si la intentaré destruir! ¡Ahí está! ¡Ya tenemos la construcción de Pedro! ¿Quién lo podrá con nosotros? ¡Espero que hace allá! ¡No puede ser! ¡La opa la pintosa Skibiditoilets de Pedro! ¡Eso significa que no lo puedo destruir! ¡Pero lo bueno es que no puedo encender en fuego con mis propulsores! ¡Ahí está! ¡Que se enciende fuego! Bueno, no le pasó nada porque esta es indestructible ¡Esperen mamás! ¡Creo que huelo algo! ¡No! ¡Se está quemando! ¡Vamos a peguen el fuego! ¡Ay no, no, no! ¡Agua, agua, agua! ¡Se coloraron con agua mamás! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡No! ¡Ahora parece como una Skibiditoilet! ¡Vean lo que hice! ¡Y ahora sí parece como si tuviera el pelo largo su Skibiditoilet! ¡Y se acabó el tiempo! ¡Que venga el quiz! ¡Ay, pero antes tengo que desactivar mi muro rápido! ¡Desactivamos el muro tal que así! En lo que viene el juez creo que podríamos traer a Opila Vir aquí ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Ven para acá, Opila Vir! ¡Ahí estás! ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo construiste este Skibiditoilet? ¡Eso es imposible, John! ¡No, no es imposible, Opila! ¡Y te tengo un reto! Consiste en completar el reto de los láseres que se encuentra aquí arriba de nuestro Skibiditoilet y este tiene demasiados láseres y dudo que te lo puedas pasar ¡Solamente tienes tres vidas! ¡Ok, esto va a ser por los mamás! ¡Sube, Opila! ¡Va subiendo demasiado alto! ¡Vean ahí, la Opila ya está subiendo! ¡Subió al reto! ¡Ya lo verán! ¡Y ahora obtendremos nuestra bengalza! ¡Superemos el reto láser de este Skibiditoilet! ¡Tengo muchos corazones! ¡Au, au, au! ¡Quito muchos corazones! ¡No, no, 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 no! ¡Perdí la mitad de la vida y apenas es el comienzo! ¡Es en serio! ¡Tengo que ser cuidadoso con las zonas! ¡No, no, no, no! ¡Mi primer vida! Al parecer a alguien le quedan dos vidas Pero lo que Opila no sabe es que justo aquí abajo de la meta he colocado estos loques fantasmas que harán que se caiga Si pasa por aquí, se cae ¡Esto es mi segundo intento! ¡Ya verás yo que te voy a ganar! ¡Voy a usar comandos! ¡Y aquí el siguiente descuento! ¡Tengo super velocidad! ¡Espero lograrlo! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo lograrlo, lo lograrlo, lo lograrlo! ¡Au, au! ¡Llegué, llegué, llegué, llegué! ¡No! ¡Me caí! ¡Ay, eso estuvo muy raro! ¡Te caíste! No sé cómo superaste tanta velocidad pero tienes solamente una vida, Opila ¡Ya sé! Voy a intentar componiéndome súper chiquitita así los láser no me podrán dar ¡Mira! ¡Fue del tamaño de una hormiga! ¡Vean, la Opila se hizo como una hormiga! ¿Cómo quieres? ¡Y no va a poder pasar los láseres! ¡Sí, sí me lo voy a pasar! ¡Ay, como que pega! ¡Me lo estoy pasando, me lo estoy pasando! ¡Yo no voy súper rapidísima por un láser! ¡Soy pequeñita! ¡No la veo! ¿Por dónde se lo está pasando? ¡Lo bueno que me puse un comando hacker de vida infinita! ¡No, otra vez no! ¡Mi premio, mi premio! ¡Jork, qué hiciste, no! Creo que perdiste las tres vidas y no conseguiste los mil puntos Bueno, Opila, ahí viene el juez ¡Vamos a ver cuántos puntos nos dan! ¡Y aquí viene el juez, chicos! ¡Es un escribidito! ¡Él es gigantísimo! ¡Opila, Opila, Opila! ¡Ahí está! ¡Es un escribidito gigante! ¡El juez! ¡Es que viste, dom, 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 yes, yes! ¡Este se merece 85 puntos! ¿Qué? ¿Cómo que le dio 85 puntos? ¡Si es de Bedrock solamente! ¡Y no tiene nada de bueno eso! ¡Scribidito de Guau! ¡Este es el escribidito y le descierra nacer! ¡Scribidito y le le gusta mucho! ¡Le doy 300 puntos para este! ¡Eso es! ¡Conseguimos 300 puntos con nuestro escribidito y le descierra nacer! ¡Ay, vamos! ¡Al menos tenemos 85 puntos! ¡Vamos a la siguiente ronda para ver qué nos toca! ¡Ya verás que en esta ronda elegiremos un mejor color! ¡Ya, en esta vez me toca a mí la ruleta! ¡Sí, yo creo que les puedo hackear a la ruleta! ¡Nos ponemos la función de invisibilidad! ¡Y ahora ya somos invisibles! ¡Y la Opila Vir va a seleccionar el color allí! ¡Pero nosotros nos vamos a ir atrás! ¡Subimos la velocidad de la ruleta 256! ¡Y creo que ahora la Opila está girando rapidísimo su ruleta! ¡¿Qué me estás contando?! ¡La ruleta se está moviendo rápido! ¡Ay, creo que estoy un poco mareado! ¡Son demasiados colores! ¡Bueno, vamos a elegir el color a ver qué color toca! ¿Cuál tocó? ¡Vamos a ver qué te tocó aquí! ¡Mira, te tocó una cámara de seguridad! ¡Eso significa que tenemos que hacer al Titán Cámara! ¡Así que vamos a hacer, pero apúrense! ¡Tenemos que construir al mejor hombre, Cámara Titán! ¡Los amas cuatro no saben ni qué hacer! Y es que vamos a dibujar aquí como si fuera una cámara, otra cámara también por aquí. Y creo que el Titán Cámara tiene como tres cámaras chetadísimas, así que tenemos que hacer las tres. ¡Allí está! ¡Ya casi nos está quedando nuestro Titán Cámara! ¡Ya sé! Y es que ahora voy a ver si le puedo poner su mortillo chetadísimo de color azul con negro. Y creo que ahí nos quedó nuestro dibujo del Titán Cámara. Así que ponemos el botón mágico justo aquí y dibujo de hombre Titán Cámara. ¡Actímate! ¡Bam! ¡Qué apareció! Creo que mi dibujo sí ha funcionado. Y además este Titán Cámara chetadísimo es el mejor de Skibidito. ¡Ay, qué prueba le podemos hacer! Más que una prueba con este Titán Cámara aquí, creo que lo podemos traer al Minecraft. Así que con la herramienta de dibujos tenemos que dibujar algo para que traerlo al Minecraft. Ponemos un poco de pasto por aquí y también ponemos un poco de tierra por aquí. Y a ver si dibujando un bloque de Minecraft podemos traer al hombre Titán al videojuego de Minecraft. ¡Dios mío! ¡Vamos a ver! ¡Bam! ¡Ay, qué! ¡Wow! ¡Me he convertido en el Titán Cámara chetadísimo! Y vean, también tienen la animación como de volar. De hecho, también puedo invocar a mis secuaces, los hombres Cámara. ¡Son estos! ¿Qué están haciendo allá? Creo que no llevan nada. ¡Vean! ¡No tenemos ninguna idea! ¿Cómo vamos a ser el hombre Titán Cámara? ¡Ya comienza, comienza! ¡Lo voy a hacer como de bloques de carbo! ¡Tiene que ser el mejor de todos! ¡Y el serga saco rápido! A este truco de maquia yo le llamo el holograma. Solo colocamos este bloque aquí, le damos poder y aquí le robé uno de sus entidades al John. No le digan que utilicé comandos de hacker. Pongo esto aquí y... ¡Ahí está, Opila! ¡Ya he hackeado el juego con el holograma! ¿Qué? ¿Y este qué acabamos de hacer? ¡Mira! ¡Y ese hombre Titán Cámara! ¡Es nuestra mejor construcción, papás! ¡Tenemos que proteger este holograma a toda costa y que no lo destruyan! ¿De dónde sacaría el yester ese bloque tan misterioso? ¡Tú de allí! ¿Quién eres? ¡Yo soy el Mr. Dream! ¡Yo protegeré el holograma con esto! ¡Listo! ¡He colocado un comando para una espera y así estaremos protegidísimos! ¡Wow! ¡El equipo de los bombos! ¡Tenemos al mejor hombre Titán Cámara aquí! ¡Y el holograma no se ve desde aquí afuera! ¡Oh! ¡Pero mira! ¡El holograma se ve cuando te acercas al círculo y desaparece! ¡Te engañaremos al impostor que vendrá y no nos va a destruir nada! ¡Chicos! ¡Creo que vi algo allá! ¡Oye! ¡Está un hombre Cámara! ¡Rápido, para aparecer! ¡Vengan a defender esto! ¡Tranquilo, Opila! ¡Esos hombres Cámara no nos van a hacer nada! ¡Mientras sean pocos, Chito! ¡Como dos o tres! ¡Voy a llenar todo esto! ¡Bamas de arena movediza! ¡Estoy que fling! ¡Con esto no es suficiente! ¡Dios mío! ¿Qué están haciendo los mamas ahí? ¡Parece como si estuvieran naciendo como un planeta! ¡Qué extraño! ¡No están construyendo nada! ¡O me estarán truqueando! Bueno, creo que les podemos hacer una prueba mientras tanto Y ahora, en este rayo láser del hombre Titán Cámara Vamos a ponerle una prueba a los Bamban aquí ¡Por 999.999 puntos! En primer lugar, ponemos esta línea de Reston Y ahora, vamos a colocar láseres azules ¡Vean! ¡Es como el láser del hombre Titán Cámara! ¡Y ese color azul! Y también los vamos a poner absolutamente en todos los extremos por aquí Ya que esto va a ser como una visión láser ¡Y ahora podemos hacer que giren! ¡Ahí está! La trapa de rayos láseres gira demasiado rápido ¡Veo qué épico se ve! Y ahora que nuestra prueba de láseres está lista Le he puesto aquí estos bloques de pasto Ya que vamos a hacer esto mucho más complicado ¡Pues vamos a ponerles demasiadas plantas para que le ayuden! ¡Estas son como plantas de hielo! Así seguramente los Bamban serán congeladísimos Creo que podríamos hacer algo más Y eso es convertir esto como en una pista de hielo Y de hecho creo que ha llegado el momento de ir con ellos otra vez Ahora sí a trolearles para que vean mi transformación épica Y ahora que tenemos nuestro ejército de cámaras Creo que podríamos dibujar algo más Podríamos hacer como una araña Pero que sea como una araña de cámara para trolear a los Bamban Y creo que ahí está listo nuestro dibujo de araña cámara mutante Ponemos el botón justo aquí Y ahora lo presionamos ¡Pam! ¡Bio! ¡Qué aprecio lo cómodo de araña de Skibidito! ¡Bio! Tenemos un ejército demasiado chatadísimo de hombres cámara y cámaras araña mutantes ¿Qué están haciendo ahí los Bamban? ¿Es en serio? ¡No tienen nada! ¡Rápido! ¡Apresúrate por la defensa del lastre si defiende el holograma! ¡Pero cómo lo vamos a hacer! Tranquila Déjanselo al Yester ¡Wow! ¿Qué cosa acabas de hacer, Yester? ¡Protegiste nuestra construcción de hologramas al máximo! Y lo bueno es que nosotros lo podemos atravesar por aquí Y aquí está el holograma Oigan, ¿qué acaban de hacer los Bamban? Vi que ese cubo gigante de láser desapareció en un instante Síganme ejército de arañas, cámara mutante y hombres cámara Vamos a destruir su construcción aquí ¡Bambas, bambas! ¡Tengan cuidado! ¡Alle viene! ¡Oh, pila! ¡Está haciendo trampa con dibujos! ¡Va a borrar la construcción! ¿De qué hablas? ¡Y este es lo más seguro de Minecraft! ¡Mira nuestro titan cámara! ¡Se está moviendo! ¿Piensan que están seguros ante el hombre cámara? Lo dudo mucho, ya que podemos borrar su construcción ¡Vean eso! ¡Estoy borrando todo su muro de láseres con el pincel! ¡Destruyes un muro de láseres! ¡Ay, no! ¡El muro de láseres! ¡Este no sirvió! ¡No, no, no! ¡Está borrando todo! ¡Mira! Y ahora también podemos borrar su cúpula de aquí ¡Bien fácil! ¡Estoy borrando todo lo que hicieron! ¡No sirvió para nada! ¡Tienen escondido allí a un holograma de hombre cámara! ¡Bueno, hagan los suyos, secuaces! ¡No, no, no! ¡Se nos metieron las cámaras! ¡Se nos metieron las cámaras! ¡Quítese, quítese, quítese! ¡Vean cómo las cámaras se están comiendo la opila! Creo que ha llegado el momento de ir borrando absolutamente toda su construcción Y también su holograma ¡Pam! ¡Ya no está! ¡Desapareció! ¡Ya no hay holograma! ¡No puede ser! Y bueno, también necesitan un poco de mis clones de hombre cámara ¡Aparezcan! ¡Opila, opila, opila! ¡Llegaron también los hombres cámara! ¡Quítese! ¡Te dije, opila! ¡Tu defensa no funcionó! ¡Todo está destruido! ¡Au, au! ¡Quítese hombres cámara! Es más, los podemos tirar al vacío ¿Es en serio? Creo que Stingham lo tiré ¡No, no, no, no! ¡Opila! ¡La construcción! ¡Los puntos! Bueno, ya está todo destruido ¡Ahí se acabó el tiempo, opila! ¡Uy, no, chicos! ¡Vean! ¡El juez es el hombre TV de Esquivel y Toilets! ¡Ay, no! ¡Todo quedó destruido y borrado! ¿Quién rayos está haciendo todo eso? Lo único que nos queda hacer es un cámara Voy a poner las tres cámaras aquí ¡Ahí está nuestra tita cámara, chicos! ¡Es este de aquí! ¡Ah, mamá me está muy enojado, opila! ¡Tuviste de tener más cuidado al construir! ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué siempre perdemos los concursos! ¡Ay, no! ¡Vean lo que tienen los mamás ahí! ¡Pollo, bollo, bollo! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? ¡No tiene ningún sentido! ¡Le doy cero puntos! ¡Y a este de aquí! ¡Wow! ¡Es el titán cámara, mi aliado! ¡Y tiene un super rayo láser! ¡A este yo le doy 500 puntos! ¡Eso es! ¡El hombre TV nos acaba de dar 500 puntos! ¡Y ahora tenemos 1.300! ¡No! ¿Cómo que cero puntos? ¡No puedo creer que cero puntos! Bueno, opila, te doy una última oportunidad Si superas la prueba de rayo láser del hombre, cámara, te ganarás La super recompensa de 999.999 puntos Y aquí está el botón, dudo mucho que puedas pasarlo ¡Pila, es una única vida! ¡Quítese, quítese! ¡Vay por el reto! ¡Vay por el reto! ¡Si das like, regenero vida! ¡Rápido, rápido! ¡Soy regenerando vida! ¡Soy regenerando vida! ¡Quiero llegar al premio! ¡Quiero llegar al premio! ¡No logramos, mamá! ¡Pero ya no queda nadie! ¡Soy sola! ¡Y recuerden suscribirse para hacer 3 millones! ¡Ganamos! Bueno, ¿qué tal los mamá?